Esta es una etapa más de mejoramiento que se hace en nuestro departamento, que fue parte también de lo que se hizo oportunamente en lo que era el edificio de exmicrobiología y realmente creo que son etapas que tenemos que cumplimentar. ¿Por qué? Porque en realidad nuestras carreras de biología han acreditado a nivel de la Coneau y justamente nuestra calidad fue evaluada excelentemente, pero necesitamos, y queda expreso claramente ahí, que las instalaciones vayan adecuándose al tamaño y a la actividad que tiene el departamento. ¿Y en estas instalaciones qué actividades se van a seguir desarrollando? En estas instalaciones hay grupos de trabajo que vienen trabajando en nuestro departamento, lo que pasa es que están en otras condiciones y este grupo de trabajo que trabaja en roedores y tiene bastantes tareas porque aparte tiene docencia, es un grupo de investigación consolidado. Me parece que ahora tenemos los espacios como para tener laboratorios y condiciones de higiene y seguridad más adecuadas a este tipo de trabajo. Y esto recordamos que comenzó con la inauguración el año pasado de otro sector, también del departamento. Exactamente, por eso le mencionaba que esto es una continuación del proyecto que era el edificio de Exmicro que está bajo fisiología vegetal. Entonces la idea es seguir avanzando, aún nos quedan pendientes algunos nuevos desafíos que son instalar nuevo equipamiento de aulas de lupas y microscopía y algunas reubicaciones más que estamos gestionando ante las autoridades de la facultad y de la universidad a ver si eso es posible.